Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de daudas Eres tú quien sabe Bien lo que es ¡Llegalos! 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 Trajeron gallinas para desplomar Pero si es en la hacendad ¿Se acuerda de mí? Claro que sí Prometiste limpiarme las botas Bueno Todos dicen que soy bien mentiroso Señor Fuentes Guerra ¿Qué hace usted por aquí? Gracias Esperanza Yo me quedo con el niño Sí señora Con permiso Ahora sí Mi cielo Ahora sí Nos quedamos solitos Pero no te preocupes Que tu papá Desde donde esté Nos va a cuidar siempre Mi amor Siempre Todos te vamos a cuidar Mati A ti Y a este sol Que ya lo verás Va a ser la alegría de tu vida Dios te oiga Dios te oiga ¿Estás preocupado? No Más que nada triste Por mi hermana Y también me da mucha pena Que Manuel haya muerto No era mala persona Tampoco creo que Estuviera enterado De que Fuentes Guerra No era su padre ¿Y no te preocupa El escándalo? Ah Eso me preocupa Por mi madre Ella sí va a sufrir Por eso Pero dentro de unas semanas Todo mundo va a estar Hablando de la guerra Te van a interesar Mucho más En las noticias Que vienen del frente En contar los muertos Que en regodearse Con las desgracias De mi familia Ya sé que no quieres Que toquemos ese tema Pero creo de verdad Que deberíamos de ir A la capital A hablar con mi hermano Ahora que Matilde Ya no cuenta Con el dinero De su marido También tendrás Que procurar Por ella Y por nuestro ahijado La hacienda Ya está dando Lo suficiente Josefina ¿Por qué no quieres Luchar por ese dinero? Dímelo Es por capricho Por orgullo No es eso Ven Ven por favor No te lo había dicho Por vergüenza Pero estoy bien No doctor ¿Por tu enfermedad? Sí Es un hombre sensato Que acaba de llegar De París Y es muy preparado ¿Y te ha dado medicina? No Pero charlamos Platicamos Hablamos sobre cosas Sí ¿Y tú crees Que con pláticas Te vas a curar? No lo sé No lo sé Pero esas conversaciones Me hacen bien Él dice que puedo Superar mi problema Entiéndeme Quiero tu dinero No antes de que Nuestro matrimonio Logre ser Lo que Dios manda A mí no me importa A mí sí me importa Berto Berto Me quieres Aunque sea un poquito Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho más De lo que te imaginas Solo con tener Una familia contigo Con lograr Que seas mi mujer Con lograr Que seas mi mujer De verdad Entonces ya nos vamos Para el norte Hace días Llegó la orden Nada más Estábamos esperando ¿Y qué vamos a hacer Con ese chango? No sé Hay que ver Qué es lo que él dice Según lo que nos platicó Está en ser los problemas Y yo que pensé Que le podíamos sacar Un dinero Pues y para eso Me lo traje Bastante nos ha dado Ya con esas reces Y por cierto Todavía no le pagamos Además A mí él me salvó la vida Adelante señor Manuel ¿Cómo está su señora madre? Descansando Gracias Bueno Usted ya sabe Quienes somos Y nosotros Estamos al tanto De sus dificultades ¿Qué podemos hacer por usted? Necesito volver A Ciudad Trinidad Mi esposa seguramente Ya se enteró Del accidente del coche Y tengo que tranquilizarla ¿Qué no es peligroso? Si la policía Lo anda buscando Seguramente su casa Está vigilada Sí, ya lo sé Pero tengo que correr El riesgo No puedo dejar A mi mujer con la angustia No saber nada de mí Ni de mi madre Puedes mandar a otra persona Con un mensaje A ver Chuy No, bueno ¿Qué tal que le pase algo? Es más fácil Que le pase a usted Que a Chuy Es lo más sensato Haga mi caso La muchacha sabe Y puede pasar desapercibido En cambio Usted es fácilmente Reconocible Y si lo agarran De poco le va a servir A su esposa Soy bueno De verdad No me meto donde sea Mire La decisión es suya Pero mientras uno Es libre de moverse Puede hacer muchas cosas Si lo agarran No puede hacer nada Discúlpeme por la hora Pero hubo una reunión De emergencia En el ayuntamiento Ah, sí ¿Por qué? Perdón Tome asiento Si me puse Gracias El último contingente De soldados Abandonó al cuartel Por lo que estamos Preparando un reclutamiento De civiles Para defendernos En caso de emergencia ¿Usted cree que la guerra Va a llegar hasta acá? No, no Cuando no está de más Tomar precauciones ¿Cómo ha estado? Un poquitito inquieta Bueno, estoy disfrutando De esta casa tan maravillosa Pero no tengo dinero Ah, bueno En unos días Eso se va a solucionar De todos modos Si tiene usted urgencia Yo podría facilitarle La cantidad que necesito No, 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 no No Lo que quería decirle Es que sé que Manuel Se llevó a San Cayetano Un cofre Lleno de dinero Y bueno No me gustaría Que se extraviara ¿Verdad? En ambas haciendas Hay soldados custodiando Pero Voy a mandar un telegrama Dando instrucciones Para que localicen ese cofre Y se lo traigan de inmediato ¿Satisfecha? Usted es mi ángel salvador Pero, siéntese Gracias Le sugiero que contrate A un buen administrador Para que se haga cargo De las dos haciendas Que ahora Son de su propiedad Bueno Hay una mujer Ella es la hija Del antiguo administrador De mi tijo Ella sabe mucho de eso Es más Me dijeron Que en un tiempo Fue la administradora De Manuel No está de acuerdo Porque es mujer Yo sugiero Que sea un hombre Es más Si me permite Le busco a alguien Capaz y honrado No, no No es que yo Menosprecie a las damas Entiéndame Pero No son adecuadas Para tratar Con capataces Y labriegos Los varones Son reacios Para acatar Las órdenes De una mujer Y Hasta podrían Faltarme al respeto Está bien Apetece una cupita De cuñac Gracias Pero por favor Quédese sentado Estamos en cuñac No se preocupe El doctor Nagrete No me dijo Que a mí Me andaba buscando Pero seguro Que tienen tus señas Y si te reconocen Te van a detener Y te van a obligar A hablar Silvano Y sabes muy bien Los métodos Que usan Para conseguirlo ¿A poco Casi que me voy a rargar? No, no, no Claro que no Y te lo agradezco No insistas Este es un problema Mío Y no tengo derecho A exponer a nadie Palabras valientes Pero poco prácticas ¿Usted quiere tranquilizar A doña Matilde, no? ¿O está pensando Quedarse en Ciudad Trinidad Con ella? Quedármelo Entonces Lo único que quiere Es hacerle saber Que está bien Así es, Amadeo Pero como le dije Si lo arrestan Le va a salir El tiro por la culata Porque en la cárcel No se está nada bien Y hablo por experiencia propia Escríbanle una carta Y deje que Chuy Se la lleve Luego pensará ¿Qué hacer? Sin pedirle Que se reúnan Más adelante O esperar más tiempo Al fin que allá Donde su señora Y su hijo viven Estarán más seguros Mientras que usted Supongo que ni idea Tiene de lo que va a hacer Ya voy Ya voy Ya voy Qué manera de tocar Buenas ¿Se acuerda de mí? Ah, sí ¿Qué quieres? ¿Está la señora? ¿Qué señora? La mujer del dueño De don Manuel No, doña Matilde Ya no vive aquí ¿Ah, no? ¿A dónde se fue? Buenos días ¿Está la señora Matilde? Sí ¿Qué se te ofrece? Debo entregarle esta tela Que encargó en la tienda ¿Qué? ¿Qué encargó? ¿Cuándo? Uy, hace mucho Lo más que ese dueño llegó Viene el extranjero A ver Mi patrón me dijo Que la vea la señora Porque si no le gusta Se la cambiamos Está bien Dámela Yo se la ensego Es que tengo que dársela Personalmente ¿Qué te traes, mocoso? Espera afuera Chama, por este Todos alzados Ahora resulta que Se puede Con los pobres que estamos Y esta mujer Cargando telas del extranjero Dios mío ¿A dónde vamos a parar? ¿Y Manuelito? En el jardín Con la nana De la tienda Te trajeron esta tela Que encargaste ¿Yo? Sí El mozo dice Que hace tiempo No, tía Yo no encargué Ninguna tela ¿Segura? ¿Segura? Jesús Bendito ¿Qué es esto? Está horrible Le habrá pedido Chayito Que en paz descanse Nada más ¿Qué es esto? Seguramente Se equivocaron Muchacho Mi sobrina No encargó nada Además Esa tela huele A shock Y está espantosa A lo mejor Es una que quería Pero si no le gusta Se la podemos cambiar Nomás déjeme hablar Tantito con ella Para que me explique Ya te dije que no No encargamos nada Ándale, ya vete Bueno, ¿qué? ¿Qué Dios no te dio Entendederas o qué? Vete, ¿qué esperas? Es que Es que traigo un mensaje Para la señora Matilde Pero me dijeron Que se lo diera personalmente En su propia mano ¿Un mensaje? Pero ¿Qué tonterías dices? Mira que voy a llamar A los guardias, ¿eh? No, de veras Sí tengo una carta para ella ¿De quién? Es su esposo Don Manuel ¿Quién escribió? No me lo vas a creer Manuel está vivo Me lo acaba de decir Un muchacho Que trajo una carta De él para Matilde ¿Estás segura Que es de Manuel? ¿La vas a leer? Cierra la puerta Es para tu hija No para ti Cállate Bueno, si quiera Leela en voz alta ¿Cuándo le escribió? Ayer Eres tú Quién sabe Bien lo que es Un amor real Siempre en la natura Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú Quién sabe Bien lo que es Amar 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 Gracias por ver el video